Y aunque vaya, es por su lado, seré feliz Tus pensamientos serán tan tientos por mi cantar Y aunque empezamos con la cabeza, va a querer ir a ¡Gracias! 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 Y otra I got to hear all the fellas and the fellas, those vatos vocals. We got the murachos in the house. Give me one more chance. All the vatos vocals, all the fellas. We got any murachos in the house. Ladies, ladies. We got any murachos in the house. Ladies, we got any murachos in the house. It's not for all the murachos, but especially for all the murachos. We got any murachos in the house. It's not for all the murachos, but especially for all the murachos. We got some summers. We got any mucous for all the fellas? Let's give me one more chance. Hoy soy como soy, que no te gusta como divinas cantinas Hoy soy como soy, que no te gusta como divinas cantinas Mírame, déjame solo, si no te gusta mi manera de vivir, tira mi amor Porque soy como soy, si no te gusta morir en las cantinas Porque soy como soy, me tiras al río Si no te gusta morir en las cantinas, dejame solo Si no te gusta morir en las cantinas, dejame solo Si no te gusta morir en las cantinas, dejame solo Si no te gusta morir en las cantinas, dejame solo